Hola, ¿qué tal amigos de la Liga Premier? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en una emisión más de Liga Premier TV. Espero hayan pasado una Navidad espectacular, acompañados de sus seres queridos y estén muy preparados para recibir el Año Nuevo con toda la mejor actitud. Saludo a mi compañero Jorge Quintero y aprovecho para felicitarlo de una vez. ¡Feliz Año Jorge! ¿Cómo estás Marce? Muchas gracias, igualmente. ¡Feliz Año para ti! Y por supuesto, contentos de estar aquí una vez más en Liga Premier TV, deseándoles lo mejor, que se cumplan cada uno de sus deseos para este 2023, que preparen bien las subas, Marce, para esas 12 campanadas, porque también se viene un fútbol espectacular en la Liga Premier. Así es, como tú lo dices Jorge, yo creo que se tiene que preparar para este torneo de clausura 2023 con toda. Sí, la verdad es que vamos a tener muy buen fútbol, Marce, pero bueno, antes de entrar en materia, ¿qué te parece si vamos con ese mensaje tan importante que nos tiene el presidente de Liga Premier para este 2023, José Vázquez Ávila? Amigos de la familia Premier, finaliza el 2022, un año que para todos fue verdaderamente un reto. Presidentes y dueños de clubes, cuerpos técnicos de los equipos, jugadores, el staff de la Liga Premier y fundamentalmente nuestros seguidores en cada una de las plazas de los clubes de la Liga Premier. Un reto que supimos rebasar, un reto que pudimos manejar entre todos y que pudimos llegar al final del año 2022, que ya queremos que se vayan todos, pero que también nos dejó enseñanzas y fortaleza para emprender lo que queremos en el año 2023. Un año que nos permita realizar nuestros objetivos, que nos permita de la mano de la gente con la que trabajamos alcanzar los satisfactores que nos pongan en el sitio que queremos a nuestros clubes y por ende a la Liga Premier. Por eso, tengo el gran gusto de desearles un año próspero, lleno de realizaciones, lleno de salud y lleno de esperanza para lograr nuestros objetivos. ¡Feliz año 2023! ¡Feliz año 2023! Así es Jorge, pero ¿qué te parece si vamos a ver todos los grandes momentos que se vivieron en el Torneo de Apertura 2022 en esto que es Pasión Premier. No podía haber una mejor manera de retomar los lunes Premier que la forma en que regresamos y vamos a tener este mítico día. Ya estamos en el Estadio El Hogar, Casa de Gavilanes FC Matamoros, en el Estadio Miguel Alemán Valdés de Celaya, Guanajuato. El Estadio Hidalgo es, sin duda alguna, un lugar para tener grandes puestas en escena. Cuando llegamos a Monclova sabíamos que serían días de mucho calor, sí. Al llegar al Estadio Víctor Manuel Reina se puede respirar un ambiente netamente futbolero. Estas magníficas estampas del 3 de marzo simplemente dieron la bienvenida. Siempre nos han dicho que el desierto se respeta. El asalto al Miguel Alemán Valdés estaba concretándose. El Picolín Palacios, quien funge como auxiliar, siempre atento. ¡Que trabaje! ¡Que haga bien su trabajo! Vendría la fiesta de Klitzman, al 14 y al 35. Después de reiniciado el partido, el segundo gol de los Tecos. Y el primero, para Eduardo Zavala Iníguez. Fue una frustración total para los tritones. Alejandro Gómez y su mala ejecución se combinó con el buen lanzamiento del arquero Fimbres, quien detendría ese balón. De atrás llegó Sebastián Medellín para ponerse el traje de héroe y empatar este partido 3 por 3. Ellos también se van con esa parte de que allá la moneda está en el aire para cualquiera de los dos equipos. Y bueno, está ahí en el aire. ¡No, empecemos a flancheriar! ¡Vamos, 0, 0! Fue hasta la cuarta anotación de los Tuzos, el 7 por 3 en el Global. La balanzaron sobre Andrés Chitiba, el técnico de los Tuzos, a quien abrazaron y, por cierto, intentaron mojar, pero como en sus buenos tiempos, logró regatear para escaparse de la empapada. Y esta postal de los Tuzos del Pachuca, que quedará, que quedará para la historia. Arrancaba la final de la Serie B, el conjunto de Club Calor recibiendo a los Alebrijes de Oaxaca. Este era un gol que sin duda estaba reviviendo las aspiraciones del escuadra local en busca de hacer el milagro de visita. Nos tuvimos que trasladar hasta Oaxaca para entonces tener la vuelta. Habían sido 11 años, 11 años de estar en la Liga Premier, 11 años de trabajar, que tras 11 años llegará a sus vitrinas y así, y así es como lo festejan. Nos logramos colar al vestuario del conjunto visitante. Con el baile, con esta máscara de luchador, suena el norteño. Esta noche estaban metidos y estaban teniendo contundencia para llevarse una gran ventaja al duelo de vuelta. Afuera del estadio, una pantalla gigante, raperos cantando, los puestos de comida que no pueden faltar. Todo pintado en celeste. Con estas 20.000 almas en las tribunas, apoyando con todo a su ola celeste, sería hasta el minuto 69 cuando José Ramos pondría el 1 por 0 en favor del Tampico. 3 por 2 en el global. Al final, los de Tampico terminarían inconsolables, terminarían llorando. Le aplaudieron a sus aficionados por esa gran temporada que hicieron desde las tribunas. El equipo de los Tuzos levantaba la copa de esta manera y se convertía en el campeón de la Serie A en el Apertura 2022. Ahora ha tenido una gran recompensa. Mucha pasión, mucha pasión en verdad de lo que se vivió en este torneo de Apertura 2022 y lo que nos espera, por supuesto, para el Clausura 2023. Qué pasión de ver a los jugadores, a los técnicos, la intriga de cada uno de los chicos, la afición, por supuesto, en cada uno de los estadios. La verdad es que fue un gran torneo al que le decimos adiós y hay que darle la bienvenida, Marce, al nuevo Clausura 2023. Como también recordarles la invitación a todos los aficionados a que estén muy conectados en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, se suscriban a nuestro canal de YouTube, descarguen la app, no se pierdan el programa de radio los domingos y visiten la magazine los martes y los viernes de cada semana. Por el momento, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Liga Premier TV. Ya estamos de regreso aquí en Liga Premier TV, nuestro último programa, Marce, del 2022. Muy contento, por supuesto, de estar con todos ustedes, Marce. Y tenemos mucha, mucha, en verdad, mucha acción para este próximo año. Y también, Jorge, tenemos mucha información para ustedes porque regresa la Copa Conecta. Este torneo de clausura 2023 viene muy cargado. Vamos a ver esta nota. Recargada y revolucionada, así es como regresa Copa Conecta en su segunda edición para la temporada 2022-2023. El gran proyecto en conjunto de la Liga Premier y la Liga TDP paso a paso se está consolidando con muy buenas expectativas. El comité organizador informó que esta segunda edición ya tiene fecha en el calendario y la primera etapa del certamen se realizará del 17 al 19 de enero del 2023. Esta segunda edición del torneo de Copa Conecta contará con la misma cantidad de participantes, es decir, 12 clubes de Liga Premier y 20 clubes de Liga TDP. Sin embargo, lo que ahora evoluciona es justo el sistema de clasificación para los clubes de la Liga Premier. Totalmente distinto, competitivo y atractivo. El tercer lugar del grupo de la Serie A, que no clasificó a la fase final del torneo de apertura 2022, es quien estará en Copa Conecta. Al igual, el cuarto lugar de cada grupo de la Serie A, ubicados en la tabla general, el club campeón de filiales de la Serie A, además de los siete clubes de la Serie B, mejor ubicados en la tabla general al término de la fase de clasificación. En cuanto a los clubes de la Liga TDP, van los líderes de cada uno de los 18 grupos y los dos mejores ubicados porcentualmente. Pues ahí está la información en este regreso de la Copa Conecta, Marce Segunda Edición. Y qué importante, porque le da credibilidad al gran proyecto, a la sinergia de la Liga Premier con la Liga TDP. Y la verdad es que se va a poner súper, súper interesante esta nueva edición. Interesante y emocionante, Jorge. Pero para conocer un poco más quiénes van a participar en esta Copa Conecta, vamos a ver a los clasificados de la Liga Premier. Al término de la actividad oficial de la Liga Premier en su torneo de apertura 2022, el comité organizador de la segunda edición del torneo de Copa Conecta pudo revelar los 12 clubes de la Liga Premier que lograron su clasificación de acuerdo con el reglamento de competencia. Pachuca, justamente como campeón de filiales. Los tres cuartos lugares de cada grupo. Tritones Vallarta MFC del Grupo 1, Saltillo Fútbol Club del Grupo 2 e Inter Playa del Carmen del Grupo 3. También debemos apuntar a Montañeses FC como el tercer lugar que no logró la clasificación a las fases finales. Y finalmente, los siete mejores clubes de la Serie B que son Más Sorqueros FC, Alebrijes de Oaxaca, Pioneros de Cancún FC, Club Calor, Chilpancingo, Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro y los famosísimos Tomayas FC. Más Copa Conecta y más fortalecimiento deportivo, administrativo, operativo y la infraestructura absoluta de todos los clubes. Además de la proyección de jugadores, siempre creciendo por el fútbol. Y pues bien, esos fueron los convocados para la Copa Conecta. Yo les deseo mucho éxito a todos y ya me comprometo de una vez y creo que me voy con Inter Playa del Carmen Jorge. Venga Marce, muy buena elección. La verdad es que sí, cada uno de los equipos de la Liga Premier pues están preparadísimos para disputar esta Copa Conecta. Yo creo que me voy a ir también con mucha fuerza con Pachuca y hablando de Pachuca, antes de que termine este 2022 vamos a este reportaje que nos tiene preparado Marcela Sierra en Mundo Fútbol. Y por supuesto, aquí en nuestro Lunes Premier en Pachuca no podíamos dejar de visitar Mundo Fútbol, un lugar muy divertido para todos los amantes de este hermoso deporte. El fútbol en Uruguay. Ahora voy a probar mi potencia. Vamos a ver. Y nos encontramos este taco que está hecho en honor al argentino Diego Armando Maradona con 4 millones de chaquiras y es arte huichol. ¡Excelente! Aquí en la parada de Compara tu Salto vemos como una tablita de posiciones y el que más ha logrado saltar o avanzar ha sido Cristiano Ronaldo. Aquí está, 77 centímetros. Y después va a seguir Marcela Sierra. Sube, 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 sube. Bueno chicos, ya salté, ahora voy a correr. Aquí sí me va a ir mejor. Bueno amigos, pues esta es mi última parada aquí en la Sala de Exposición Qatar 2022. Pues aquí me despido. Disfruten de las imágenes de esta exposición. Chao. Guau, mi querida Marce. Qué bárbara, te la pasaste sensacional en el mundo fútbol. Un lugar que se ve, Marce, digno para toda la gente y para todos los que amamos este bello deporte. Así es Jorge, fue una experiencia muy emocionante así que se lo recomiendo que vayan y visiten el sitio porque está demasiado increíble. Por el momento vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más Liga Premier TV. Continuamos con más Liga Premier TV. Gracias por estar con nosotros. Ya este es nuestro último bloque, mi querida Marce, pero la verdad con mucha información, con muchos recuerdos sobre todo y mucha nostalgia de todo lo que se vivió en el Torneo de Apertura 2022, pero también con muchas vivencias en estos grandes viajes que realizamos. Jorge, muchas experiencias y vivencias que recopilamos y queremos compartir con ustedes. Así que vamos a ver todo lo que se vivió a lo largo de este Torneo de Apertura 2022 en los Lunes Premier. Y pues bien, en este renovado Lunes Premier me encuentro aquí en la Universidad Latina de México. Porque aquí inicia el Lunes Premier totalmente renovado de esta temporada 2022-2023. Cuando te pateclán me abrigo otro panorama. Chicos, ¿están preparados para el día de hoy? ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Qué gusto saludarlos! Me encuentro en el pabellón Joseph Blattersy, aquí en el corazón de la Universidad del Fútbol. Un lugar que inspira al conocimiento y por supuesto a la formación integral que es parte del ADN de la Liga Premier. Es aquí, en la Academia de Porteros, que lleva su nombre y que no podíamos dejar de visitar. La que se hidrata para el estrés. ¿Vienes a apoyar a un jugador en especial? Sí, al capitán del equipo de Pachuca Premier. Padres orgullosos de sus hijos, por supuesto. Aquí nos quedamos. Ya estamos listos aquí, en el Estadio Hogar, para otro Lunes Premier. Vamos a iniciar con la clínica de entrenamiento, con la charla del técnico Julio García. Contentísimo por el trabajo que estamos haciendo. Buscamos la oportunidad, buscamos su entidad. Estamos trabajando bastante bien, estamos trabajando en la formación de jugadores. Lo encuentro hasta en la sopa. Sí, me encuentro en el Estadio Víctor Manuel Reina. Para vivir esta convivencia con el Club Cafetaleros de Chiapas. El técnico experimentado, Miguel Casanova, papá del Estratega de los Cafetaleros, fue quien compartió sus conocimientos. Hay que ser siempre activo por activo con los jóvenes, porque es muy fácil que se nos caigan. Jorge, bienvenido a Cafetaleros Liga Premier. Eso. Y por supuesto, las aficionadas hermosas, apoyando a los Cafetaleros, que nos ponen nerviosas, están muy guapos los del equipo. Estamos aquí en la unidad deportiva Nora Leticia Rocha. Y todo inicia con la clínica de entrenamiento aquí a mis espaldas, en la Universidad Politécnica de Monclova. Tener esperanza, esperanza de llegar a dar el máximo en cada partido. Debe ser en base a los jugadores que ya tienes, o en base a tu idea cómo deben de ser. A la nariz, a las orejas, a la boca. A ver, compañero, voy. Me voy corriendo. Se la están pasando bien, ¿no? Sí. ¿Siempre vienen juntos al estadio? Sí, 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 sí. Sí, 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 también. Último lunes premier de la apertura 2022, cierre con broche de oro. Para vivir esta convivencia con el club de los tecos. Campeón del mundo con la selección mexicana sub-17 en Perú 2005, impartió su conocimiento en los distintos sistemas de juego. Contento de haber aportado el saber cómo apretarlos, cómo aflojarlos, cómo apoyarlos, cómo exigirles. Uy, uy, bueno. Parezco un canguro. Esto está bueno. Relajada aquí, sentada. Ay, Jorge, qué bonitos recuerdos. Me emociona mucho. Y en especial, ese momento que vivimos allá con los tecos y toda la afición fue sensacional. Sí, Marcel, la verdad es que fueron grandes lunes premier. Cada uno de los clubes le metió su toque muy, muy especial, el cual les agradecemos. Y hablando de lo que sucedió en el año, vamos con lo mejor del reta tu cuate en este torneo de apertura 2022. Ya son hijos de siempre, de todos los días. ¿Profe, si Dios? Mejor dicho, tengo ojo. Hola, ¿qué tal, amigos de la Liga Premier? ¿Cómo están? Como ustedes lo pidieron, hoy nos acompaña el propio Rowan, director de Lobos ULMX, Pedro y Carlos, Manuel y Zavala, que son dos jugadores de Escorpiones Fútbol Club, Manuel y Jonathan, que ya están preparando el reto, o mejor dicho, ya lo tienen. ¿En qué consiste? Yo lo reto a meter un gol olímpico a la portería. Pegarle al travesaño. Es estar el balón allá. La idea es que yo tengo que detenerlas, al menos un disparo, porque evidentemente ellos son profesionales. Pegarle al travesaño y empujarla, nada más el rebote que dé y empujarla. Roberto, ¿qué van a apostar? El que pierda se va a someter a un cubetazo de agua con hielos. Un aseadito. El lavado de carro. Ser mesera del equipo. Cubetazo de hielo. Encuentra la garganta. Y que empiece el reto. Vamos a prepararnos como arquero. Yo confío en mi compañero, ¿cómo se siente? Con la confianza en que vamos a sacar la casta por la Liga Premier. Vamos a ver el reto. Conozco a ese que se pone nervioso ahorita en los momentos tensos, así que no le va a dar. Jonathan. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Hágale, Pedro. ¡Ay, no! Ya nos estamos aproximando, Roberto, Roberto. ¡Ay, ay! ¡No puede ser! ¿Qué pasa ahí? Tres. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viva! Tres. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y ya! ¡Andre! ¡Tres! ¡Ay, Axel! ¡Ganamos, Axel! Tenemos un perdedor que no nos puede creer, Emanuel, ¿qué pasó? ¡Vale, pedí un peo! ¡Ay, no! ¡Dos y tres! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ay, Dios mío! ¡Jorge! ¡Dios mío! ¡Porterazo de la Liga Premier! Y pues nada, chicos, apagar la puerta. ¡Tres, treinta y cuatro, treinta y cinco! ¡Tres seis, treinta y siete, treinta y ocho! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Yo no quería! ¡Uno! ¡Dos y tres! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué pecado! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Yo así no me quiero mojar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, cómo se siente! ¡Ni modo! ¡Reto pagado, señores! ¡Y esto fue! ¡Reta a tu cuate! ¡Disfrútelo! Caminos de Michoacán, mi querida Marce, allá nos veremos el próximo año, en el primer lunes premier, un gran partido y también una gran afición, Marce. Les mando un feliz año, que se la pasen súper bien con sus familias, que disfruten y que todos los deseos se cumplan para este 2023. Por supuesto, mi querida Marce, se termina el programa, se termina el año y por supuesto también que cumplan, que cumplan cabalmente con lo que se propongan el próximo año. Ya nos vamos, pero recuerden que el próximo año, 2023, tenemos una cita aquí, en Liga Premier, donde el fútbol es algo más. ¡Suscríbete al canal!